Vamos a una tradición que hemos establecido de ir a los restos del presidente Shari, a un presidente del mundo del presidente Shari, el presidente que vivió estos momentos difíciles en el país, y luego terminamos con un acto en el Jardín de Paz. Puntuales, inclusive, hasta creo que el estandarte que llevan ellos hoy fue diseñado en la época mía de canciller. Yo desde que asumí a la canciller de la república, era la presidencia, he tenido una cercanía muy importante con los ministros de este proyecto. ¿Precisamente ellos están mencionando el diálogo de que necesitarían un apoyo, de que las ganancias que se permitían? La canciller ha liderizado muchos esfuerzos que en su momento me tocaron a mí, no solo con los margen noveneros, sino también con las víctimas, que son sus procesos que hicieron el 20 de diciembre, que son sus procesos que toca seguirlos estudiando, para ver qué llevó al país a un 20 de diciembre también, donde murieron muchos panameños inocentes. Entonces son temas que hay que estudiar y hay que acercarse a las personas que sufrieron y fueron víctimas de estos acontecimientos. ¿Pero hay alguna coordinación, alguna mesa de trabajo? Las puertas abiertas a la cancillería siempre están para cualquier panameño o panameña que en su momento de nuestra historia haya luchado y dado a los tomadores de nuestro país. El 2074 es una fecha muy importante para el país, una fecha hoy día nacional, día donacional, en el que es donde rendimos tributos y donde todo lo que sea que las futuras generaciones entiendan el simbolismo y el significado de los hombres y mujeres en un momento muy puntual en nuestra historia, lo dividido en todo por Panamá, es muy importante para seguir sembrando esos valores, esos valores, esas virtudes en nuestra huerta. ¿Se sigue revisando ese monumento económico para algunos de ellos? No sé si existe este momento en el último de los que están, están en la avenida Cuatro Julio y lo que usted tenga que hacer siempre. ¿Precisamente eso sirve? Son pobres, están en todos sus derechos y es positivo ver a los jóvenes del país preocuparse.